Pues platícanos, José, ¿cómo se siente para ti este campeonato? ¿Se consigue lo que tanto se anhelaba y se buscaba? Claro, y bien lo dices, es un sueño, es un anhelo que tenemos todos los futbolistas. Desde que somos niños, al final fue una subida y bajada de emociones todo este año. Al final llegamos a una final, la perdimos. Nos subimos a sobreponer a esa adversidad, a esa final perdida. Y hoy con mucha alegría, con mucha emoción, con mucha humildad puedo decir que soy campeón. ¿Qué les decía Miguel Marmara prevé este partido después de un partido de ida donde se llevaron la ventaja muy ahogada? No, que al final de cuentas tenemos que salir con la misma mentalidad que salimos allá. Y que ningún partido se gana antes de jugarlo. Entonces creo que fue eso, si bien se nos complica un poco en lapsos del partido. Pero al final de cuentas te digo, esa intensidad y esa humildad que siempre caracterizó el equipo durante todo el torneo. Creo que fue lo que nos sacó a flote y que nos permitió, gracias a Dios, ser campeones. José, cantarán de Pachuca, ¿qué significa para ti ser cantarán de Pachuca? ¿Qué significa Pachuca para ti? Una grandísima institución, la que tiene todo mi respeto y todo mi cariño. Muy agradecido por estos escenarios tan maravillosos. Y hoy, gracias a Dios y a mucho esfuerzo y mucha dedicación que podemos ser campeones con el Club de Mis Amores. Este año fue, bueno, la temporada fue la de la consolidación para ti. ¿Cómo te sentiste futbolísticamente? Sí, en el último lapso del torneo fue que se me abrieron más oportunidades por distintos escenarios. Pero bueno, al final creo que supe estar preparado para afrontar esa oportunidad con el pie derecho, afrontarla óptimamente y al final te digo, muy contento de poder realmente haber contribuido al equipo a que llegara hasta acá. ¿Y a por último para quién es este campeonato? ¿Quién se lo dedica? A mi familia, a mi familia, no exclusivamente a mi familia, hay muchísima gente detrás para que todo esto sea posible, colaboradores de la institución, muchísima gente, pero quisiera dedicárselo y agradecérselo primeramente a mi familia y a Dios.